Ahora, ¿qué pasa exactamente? Me estoy volviendo más poderoso. Nuevos poderes de diamantes surgen cada día y... Eso me aterra. Oh, Steven. Muchos soñarían con tener tu poder. Y a ti solo te causa preocupación. Me asusta lastimar a las personas y... Y creo que ya lo hice. Mitad diamante, mitad criatura terrícola. En todo el universo no hay nadie más que pueda saber lo que estás atravesando. Quizás es hora de que hables contigo mismo. ¿Lo quieres intentar? Ok. Wow, wow. Esto es tan raro. Soy... Soy... Soy un diamante. Y esto es lo último que necesitaba ver. ¡No quiero ser tú! ¡No quiero ser en nada igual que tú! ¿Por qué no solo te alejas? ¡No me lastimes! No, no puede herirme. Estoy controlándola. Entonces, ¿por qué me asusta así? Es ella quien debería de ver. ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? ¡No, alto! ¡Esto no me gusta! ¡Qué malo! ¡Déjame ir! Por favor, estás asustándome. ¡Esto es por todo lo que me hiciste pasar! ¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡No lo sé! ¡Espera!